Lucas 13, del 10 al 17. Enderezate. Lo primero que vemos es que la tenía enferma. Hay situaciones que no la podemos resolver durante años. Son como ciertas trabas que tenemos en la vida que no podemos salir. Más bien, nos aprisionan, nos consumen y nos golpean fuerte. Esa situación a la cual el demonio nos lleva a dividirnos internamente y no nos deja hacer lo que queremos y debemos ser. Y pasan los años y seguimos igual. Hoy capaz que vos y yo estamos como esta mujer de la que nos habla el Evangelio. Que estamos enredados y no podemos salir y no vemos el horizonte. Necesitamos que Dios nos ayude para liberarnos. Necesitamos el auxilio de Dios. Solo no podemos. Al contrario, nos pegamos una tremenda enredada. Pero también hay un segundo caso. Encorvada. Y cuando nos habla Jesús en el Evangelio de esta mujer encorvada, nos remite a la situación de esas personas que se sienten poca cosa en la vida. Sí, me has escuchado bien. Se sienten pocas cosas en la vida. Ni siquiera es capaz de mirar a los ojos a nadie. Es cuando el sentido de culpa te toma y no te permite caminar tranquilo. Si no, más bien estás caminando encogido. En la vida, en cambio, es volver a mirar al frente y no andar con ese sentido de culpa. Vos no sos menos que nadie. Vos sos muy querido y apresado por Dios y vales muchísimo. Y también te recalco algo. Si vos no hiciste nada, ¿por qué te encorvás? Si vos no hiciste nada. Pero hay veces que tu cabeza, tu imaginación o ciertas personas te hacen creer y te hacen sentir que no vales nada. O que sos culpable de algo cuando no lo sos. Y si no lo sos, no te metás esa mochila en tu espalda porque no te corresponde. Y es aquí donde debemos suplicar a Dios que nos sane de esa enfermedad interna. Porque está ahí dentro tuyo. Por eso, el último punto es glorificar a Dios. En tu vida no te olvides de ser agradecido. Y de encomendar con tu vida lo que Dios hace en vos. Porque Dios hace obras maravillosas y grandiosas obras hace con vos. Por eso no seas pájaro de mal agüero que siempre busca la quinta pata al gato o anda con millones de peros para hacer una cosa. Pero mirá, pero mirá esto, pero mirá el otro, pero... Ay, pará. Enteresate y aprende a ser más decidido. Sí, más decidido. Para caminar hacia adelante. Dejá de acurrucarte en la vida y aprende a caminar de frente y con la mirada en alto. Como lo hizo el Cristo resucitado. Vamos que se puede. No dejes que nadie te tire abajo. Porque la vida es hermosa y la tenés que vivir en la libertad. En la libertad de los hijos de Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos.